Música 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 Mira Alex, partiendo del día 19 que lamentablemente sucedió el sismo, a partir de ese momento estuvimos en revisión e inspección de cada una de las escuelas de la región. Música Comentarte que tenemos 725 escuelas con edificio propio y tenemos 844 servicios de educación, algunos que trabajan en el propio edificio turno matutino. Y comentarte que después de esa revisión y la intervención de protección civil municipal de cada uno de los 6 municipios que comprenden la región sur, se han tenido reportes a lo largo del tiempo de las escuelas afectadas, unas más afectadas que otras a poco rojo, otras en amarillo menos dañadas. Pero bueno, en todo este proceso he de comentarte Alex que estamos anteponiendo ante todo salvaguardar la seguridad y la integridad física de los integrantes de la comunidad escolar, principalmente de los alumnos, que es la instrucción directa del señor gobernador, licenciado Raúl Massa y de nuestro secretario de Educación, del maestro Juan Yaped Millán Márquez. Primero, la seguridad, la integridad física de los niños y en ese sentido he de comentarte que hemos ido avanzando. Porque por una parte tenemos que cuidar la seguridad, la integridad física de los niños, pero por otra parte también tenemos la demanda de los padres de familia, de las escuelas que están en condiciones, de que ya quieren que sus hijos reinicien las clases para no atrasarse académicamente. En ese sentido es comentarte que a una semana del sismo, el día miércoles 27 de septiembre, tuvimos la oportunidad ya de reaperturar 436 escuelas de estas 725. A la fecha del día miércoles 27, en la propia canalización de la revisión de Protección Civil Municipal y visitas de INIFE, ahorita tenemos ya aperturadas en total, reaperturadas con el día de hoy 557 escuelas de las 725. Y esto con la finalidad precisamente de que ya las escuelas que están en condiciones, ya que los compañeros maestros hayan podido ya el día de hoy reiniciar las labores educativas. Pero en sí, ¿hubo alguna escuela de que realmente se afectó toda o fueron como muchas, algunas aulas, algunos muros? ¿Qué tipo de afectaciones se dio aquí en la región? Sí, tenemos desde la primera revisión que hicimos, siempre hemos manejado el dato que fueron 12 escuelas, en foco rojo de diferentes puntos de la región. En foco rojo, ¿qué quiere decir? Que INIFE, Protección Civil, consideraron pertinente que en esas escuelas no se tiene la mínima seguridad para laburar. En ese sentido, en estas escuelas, las de foco rojo, hemos llegado a acuerdos con los padres de familia, con las autoridades auxiliares municipales, y hemos buscado lugares alternos. Lugares alternos, como lo es, puede ser una misma escuela de la propia comunidad de otro nivel que no resultó afectada, la propia delegación municipal, en algún caso el centro de salud, en algún caso alguna escuela, alguna casa particular que hemos tenido la disposición de los padres de familia, de las autoridades de llegar a estos acuerdos, para que mientras el INIFE, el gobierno del Estado, determina si alguna escuela tenga que ser rehabilitada, remodelada o demolida en su caso, mientras este servicio se esté dando en lugares alternos a la propia institución. Tenemos en ese sentido también una cantidad de escuelas que tuvieron afectaciones mínimas, que ya ahorita con la presencia de INIFE, el dictamen de protección civil, se ha considerado pertinente reactivar las clases. He de comentarles que nosotros no tomamos una decisión nada más unilateral. Se toma primero un dictamen de protección civil municipal, ese dictamen se envía al INIFE, se analiza, se revisa, y entonces se da la autorización del INIFE para poder reabrir alguna escuela. Si alguna escuela no aparece en lista, en página, a partir del día 28 de septiembre, que es la nueva instrucción, no se reapertura hasta que esté incluida en esta página correspondiente para tener la seguridad para los alumnos. Es importante aquí comentarles a los padres de familia que aun en las circunstancias de que se tenga que reaperturar una escuela, si en determinado momento vemos que en una escuela hay alguna dificultad, que se encuentre algún daño extra en alguna escuela, preferimos mejor no reactivar las clases hasta que tengamos la seguridad de que los alumnos estén bien en dicha institución. ¿De qué manera los padres de familia pueden seguir vigilando cuáles son las escuelas aptas para laborar y cuáles no? ¿Cuál es la página para poder verificar esa información? Es una página del INIFE, de Seduc-IMIFE, del gobierno del estado, donde ellos pueden meterse a la página y ahí checar las escuelas que están en lista. Haciendo la observación que primero hubo una reapertura el miércoles 27, todas estas 436 en lista reaperturas, estas escuelas siguen trabajando normalmente con la presencia de todos los maestros. Las escuelas que no han sido todavía enlistadas, únicamente se está presentando el director de la escuela para estar al pendiente de la institución o de la presencia de algún personal de INIFE de protección civil, estar al pendiente en el momento que podamos reiniciar las clases. Considero que en la región sur de Jupilco, al día de hoy, tener ya 557 escuelas de las 725, hemos dado un paso importante ya en la normalidad del trabajo educativo en la región sur del Estado de México. ¿Algo más que quisiera contar, profesor? Quisiera comentar, bueno, expresarle como siempre, me atento y afecto, saludo a todos los que integramos la comunidad escolar, a los alumnos, a mis compañeros maestros, a los padres de familia e invitarlos a que tenemos que seguir siendo un equipo solidario, comunicado y respaldándonos en los acuerdos que se tengan que tomar. A mis compañeros maestros, docentes, directivos, supervisores escolares, coordinadores de área, pedirles amablemente que se involucren en el chequeo de las escuelas, que asistan a las reuniones que haya con padres de familia, para poder tomar los acuerdos más adecuados para que en las escuelas se marche debidamente con la actividad escolar. A los padres de familia, pues les pido su solidaridad, su comprensión, que también nos ayuden. He de reconocerles a los padres de familia que en algún caso, donde obviamente por tener pocos peritos, el INIFE a nivel Estado y los pocos peritos que nos han mandado a la región sur del Estado, que pedirles a los padres de familia nos solidaricemos. Hay padres de familia que son arquitectos, que son ingenieros, que tienen consorcios propios del tema, pedirles que nos ayuden precisamente, porque sabemos que hay más recursos económicos con los padres de familia, pero cuando tenemos el respaldo de algún padre de familia profesional en la rama, pues lo hemos tenido, pero le seguimos pidiendo que nos sigan ayudando y que aquí estemos conscientes. O sea, si una escuela está en buenas condiciones, que tengamos fe en Dios, que esa escuela está en buenas condiciones y que podamos reanudar las clases normalmente porque sus hijos también se atrasarían académicamente. Es la invitación que le daría a toda la comunidad escolar, a los presidentes municipales, quienes les reconozco y les agradezco, a los seis presidentes municipales que nos han estado apoyando con el equipo de protección civil, equipo de obras públicas, les pido que nos sigan apoyando. Todavía tenemos algunos pendientes, algunas escuelas pendientes de dictámenes de protección civil que nos hacen falta precisamente para que el objetivo sea que a corto plazo estemos trabajando al 100% con los 40.000 alumnos que tenemos a nuestra responsabilidad. Claro, haciendo la observación que la intención es trabajar a corto plazo con todos los alumnos, pero en los lugares donde no hay las condiciones necesarias, lo estaremos trabajando en lugares alternos mientras le damos solución a la problemática. Bueno, esto. Música